Mi nombre es Álvaro José Ramírez. Actualmente me dedico a cuidar a mi esposa que sufre de Alzheimer. Pues yo la recuerdo como lo mejor que me ha sucedido en la vida. Me gusta la artesanía, estar ocupado. Eso es lo que me mantiene a mis ochenta y pico de años, pues me mantiene todavía, me siento vivo, digamos. He sido de todos estos casi sesenta años un hombre feliz. Esté ella enferma como estoy, soy feliz cuidándola, porque puedo cuidarla y puedo estar al lado de ella las veinticuatro horas, como dice el cuento, veinticuatro siete.